15 palabras que no sabías que has pronunciado mal toda tu vida. La pronunciación de algunas palabras en otros idiomas no siempre es la correcta, pero no te preocupes, aquí te decimos cómo debes hacerlo para que no hagas el ridículo y tómalo con calma no es el fin del mundo si te das cuenta que después de ver este video estabas haciéndolo equivocadamente. Echa un vistazo. 1. El nombre de la batalla de Waterloo. 2. La marca Nike. 3. El nombre de la cantante Beyoncé. 4. La saga de Harry Potter. 5. La marca Huawei. 6. El nombre del actor Johnny Depp. 7. La marca Apple. 8. El navegador de Google. 9. La marca Puget. 10. El servicio de correo electrónico de Gmail. 11. La palabra Braille. 12. El canal de videos YouTube. 13. La marca Levis. 14. La palabra Wi-Fi. 15. El nombre las películas de Star Wars. 14. Cuéntanos. ¿Cuántas estuviste pronunciando mal? Gracias por ver el video.